Samus, la cazarrecompensas más famosa de la galaxia, vuelve a la acción en Metroid Other M, un título desarrollado por la compañía japonesa Team Ninja. Tras la galardonada trilogía que creó Retro Studios, Nintendo ha decidido darle un nuevo aire a la saga, y ha apostado por este grupo de desarrollo, que tiene a su espalda juegos del calibre de Dead or Alive o Ninja Gaiden. Al frente del proyecto ha estado Yoshio Sakamoto, el padre de Metroid, dirigiendo el título para que nada se salga fuera de lo normal. Situado entre lo acontecido en Super Metroid y Metroid Fusion, la cazarrecompensas acude a la nave botella tras recibir una señal de socorro, encontrándose un equipo de la Federación Galáctica allí. El grupo está liderado por Adam Malkovich, y Samus decide unir sus fuerzas con ellos para resolver el misterio que esa estación flotante esconde. El requisito que Adam impone es que Samus debe obedecer sus órdenes sin rechistar, y no hacer uso de sus armas hasta que él lo diga. De este modo, nuestro objetivo no es encontrar nuevas habilidades como en anteriores juegos, sino que vagaremos de un lado al otro del mapa según nos indique Malkovich, ampliando nuestro armamento sólo cuando el comandante lo indique. Para jugar a Metroid Aderem, sólo necesitamos el Wiimote en horizontal, como si estuviéramos ante un juego de hace 20 años. Sólo un par de botones y una cruceta bastan para que Samus se desplace por la nave botella, con un sistema de control que fusiona las 3D con las clásicas 2D de una forma muy curiosa. Y es que el movimiento de Samus es totalmente en 3 dimensiones, pero está ligeramente guiado, simulando una jugabilidad más a la vieja escuela. Aunque a priori una cruceta no es el sistema de control idóneo para un juego de este estilo, hay que admitir que se ha resuelto de una forma muy satisfactoria, y salvo algunos momentos muy concretos, resulta un juego muy cómodo de jugar. Cabe destacar la posibilidad de cambiar la cámara a primera persona con sólo apuntar a pantalla con el Wiimote. De forma que podamos ver el escenario desde un punto de vista diferente. Metroid siempre ha sido sinónimo de exploración en mayor o menor medida, pero este juego se sale un poco de las normas establecidas por la saga. Seguiremos recorriendo laberínticos escenarios, pero en la mayoría de los casos, las posibles rutas a tomar estarán cerradas, por lo que no habrá más remedio que seguir avanzando y dedicándonos exclusivamente a eliminar a todo ser viviente. La auténtica sensación de aventura se obtiene al terminar el juego, cuando todas las puertas se desbloquean y Samus es libre de ir a donde quiera, teniendo que revisar a fondo cada sala de la nave para obtener todas las expansiones de su traje. Pero aunque la cazarrecompensas no vaya a tener que quebrarse la cabeza para poder salir ilesa de su misión, sí que tendrá que luchar, y mucho. Los enemigos tratarán de hacernos la vida imposible, ya sea en solitario o atacando en grupo. En nuestro camino encontraremos toda clase de criaturas, desde algunas clásicas de la saga como los piratas espaciales, a otras creadas para la ocasión, como los camaleones Galmanian. Samus, a pesar de los prejuicios que se puede tener por su robusto traje, es un personaje muy ágil. Con solo hacer una rápida pulsación de la cruceta, es capaz de esquivar cualquier ataque con suma facilidad, permitiéndole además cargar su rayo a tope para castigar a los indefensos rivales. Además, en determinados momentos podremos asistar un golpe definitivo a nuestro enemigo, acompañado de una vistosa animación donde Samus lo remata. Un sistema de combate rápido, fácil de dominar y muy espectacular, pero que peca de poca profundidad, echando de menos una mayor variedad de movimientos. Para eliminar algunos enemigos tendremos que dispararles misiles, los cuales solo pueden ser lanzados desde la vista en primera persona, por lo que estaremos cambiando constantemente entre los dos modos de visión. El problema radica en que cuando vemos el mundo a través del visor de Samus, no podemos movernos del sitio, y se hace muy tedioso tener que volver a la tercera persona solo para esquivar un ataque. Aún con este pequeño inconveniente, la mezcla de ambos tipos de visión es interesante, y aporta frescura al título. Una de las novedades respecto a anteriores juegos, es que los enemigos no sueltan vida ni misiles, sino que contamos con un curioso método para recuperar nuestra salud y munición. Cuando estemos a punto de morir, podemos colocar el Wiimote en vertical, y manteniendo pulsado el botón A, Samus restaurará una determinada cantidad de energía. Del mismo modo, podremos recargar nuestros misiles, aunque para esto no hará falta estar bajo mínimos, y podremos usarlos en cualquier momento. Este método nos puede sacar de más de un apuro contra algún jefe, pero hay que tener en cuenta que requiere cierto tiempo para ser ejecutado, y que un simple golpe del enemigo cancelará la recuperación. La historia que narra Metroid, Aderem, es muy interesante, usando gran cantidad de cinemáticas de gran calidad para ello. Se ha hecho mucho hincapié en mostrar la humanidad de Samus, sus miedos y su forma de pensar, acercándola más al jugador y alejándola de esa imagen de máquina de matar que se le ha ido asignando en anteriores entregas. Por primera vez, oiremos su voz, escucharemos lo que piensa de sus compañeros y el porqué de sus acciones. Los gráficos de este juego son, posiblemente, los mejores mostrados en Wii. Samus se mueve de una forma extremadamente fluida por escenarios muy bien recreados, que van desde zonas heladas a parajes volcánicos. Las cámaras, a su vez, siempre buscan el mejor ángulo de la acción, y sorprendentemente, nunca echaremos en falta no tener control sobre ellas. Un gran trabajo el de Team Ninja, que ha demostrado tomarse muy en serio las capacidades técnicas de Wii. El único pero que se le puede sacar a este apartado son los fluidos como agua y lava, que podrían mejorarse. Además, destacar que los escenarios están rodeados de paredes invisibles, y aunque en ocasiones veamos elementos que parecen interaccionables, es imposible acceder a ellos. El doblaje al inglés es muy bueno, y la banda sonora es de calidad, aunque se basa demasiado en temas ambientales, y sus temas no destacan tanto como en otros juegos de la saga. Metroid Adrem es un juego que puedes llegar a amar u odiar, pero ante todo, es una visión diferente del mundo de Metroid, un giro de tuerca que trata de acercarse más a un título de acción que al espíritu aventurero al que nos tiene acostumbrado Nintendo. El gran frenetismo en su ritmo de juego hace que, unido a su excepcional forma de narrar los hechos que acontecen, el jugador no deje de jugar y no se aburra en ningún momento, viéndose sorprendido por las habilidades de combate de Samus. Una pena que el Team Ninja no haya querido ir aún más lejos y dotar a Samus de más movimientos de lucha para hacer un sistema más complejo. Pero aún así, con su sencillez, logra ser directo y divertido. Eso sí, destacar que si desconoces el pasado de Samus y no has jugado a otros Metroid, te perderás continuamente detalles de la historia y guiños hacia otros juegos, que sí sabrán, en cambio, reconocer los amantes de la saga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!